¿Cómo fue el tema de la física contemporánea? La gente haciendo idea de la estructura de la materia. Les platicaba yo la vez pasada de cómo Rutherford llegó a la conclusión de que la materia está formada por ciertos átomos y que esos átomos consisten en una especie como de sistemas planetarios, en donde hay un núcleo que vendría a ser el papel del Sol, un núcleo con carga positiva constituido por protones y neutrones, y en el exterior de ese núcleo, a grandes distancias, cuando les digo grandes, pues es entre comillas, porque quiero decir que son muy grandes comparadas con el tamaño del núcleo, existen electrones que están girando alrededor del núcleo a grandes velocidades, haciendo que todo eso, eso que se llama un átomo, tenga carga neutra, no tenga carga eléctrica. Esta fue una idea muy novedosa, muy atractiva. La gente empezó a pensar en ese modelo inmediatamente y empezó a aceptar de inmediato que esa debía ser la estructura del átomo. Pero siempre aparece algo que no está bien. Tengo que decirles que ese modelo del átomo de Rutherford tiene un grave, grave, grave problema. Tiempo atrás, cuando se empezó a desarrollar toda la teoría electromagnética, se pudo saber que siempre que hay cargas eléctricas que están aceleradas, cuando se aceleran, cuando se aceleran cargas eléctricas, por ejemplo, en un conductor eléctrico, cuando se hace que las cargas eléctricas sufran una aceleración, al poner de pronto una diferencia de potencial, lo que se observa es que las cargas eléctricas aceleradas radian. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cargas eléctricas aceleradas pierden energía y la forma como pierden la energía es emitiendo radiación. El ejemplo más claro de esto fue el famoso efecto fotoeléctrico que les estaba yo platicando. Cargas eléctricas que estaban en equilibrio en un material y que de pronto se ven aceleradas radian. Y esto fue lo que dio origen a este otro efecto que se llama el efecto Compton. Cuando una carga eléctrica se ve acelerada, radia, radia energía, pierde energía y esa energía se va en forma de radiación. Y ustedes se preguntarán ¿y por qué les estoy platicando esto? Ah, pues porque si pensamos en el modelo de Rutherford, en ese modelo en donde hay electrones como planetitas dando vueltas alrededor del Sol, que es el núcleo, se darán cuenta de que esos electrones están sometidos a una aceleración, a una aceleración que se llama centrípeta. O sea, el núcleo al atraer a los electrones, mientras estos van en órbita, obliga a que haya una aceleración. Los electrones sufren una aceleración centrípeta. Y de acuerdo con lo que se sabe de la teoría electromagnética, los electrones acelerados radian energía. Entonces, de acuerdo con esto, el modelo de Rutherford no se puede sostener. Porque si efectivamente los electrones que están alrededor del núcleo están acelerados, deben ir radiando energía. Y al radiar pierden energía. La misma energía que radiaron, la pierden. Y si pierden energía, no se van a poder sostener en su propia órbita. O sea, que en pocas palabras, cualquier electrón que esté dando vueltas alrededor del núcleo, radia, pierde energía y cae. Cae hacia el núcleo. O sea, que eventualmente cualquier electrón va a ir a dar a donde está el núcleo. Y allí se va a anular la carga del electrón con la carga del protón, hasta que finalmente tengamos materia que no tiene carga eléctrica neta, cosa bien, pero que ya no es un átomo. Entonces, el modelo de Rutherford fue un modelo que desafortunadamente no se podía sostener a sí mismo. Por esta cuestión de que los electrones, al estar sometidos a una aceleración, pierden energía en forma de radiación. Y entonces, el modelo del átomo de Rutherford es un modelo inestable implícitamente. No puede haber átomos de acuerdo con este razonamiento. Entonces, esto se da siempre en la física. Cuando aparece de pronto alguna idea novedosa, una idea muy interesante sobre la naturaleza, no tarda en haber gente, pensamientos en contra de esta idea, tratando de demostrar que la idea está mal, está equivocada. Y si logran finalmente demostrar que la idea esa está equivocada, entonces nos quedamos sin nada. Nos quedamos como el perro de las dos tortas, sin nada. Y así fue como se quedó la gente. Aquellas personas que empezaban a creer en la estructura del átomo como lo había propuesto Rutherford, se quedaron como el perro de las dos tortas, sin modelo atómico. Pero es aquí que siempre aparece también algo que puede salvar el asunto. Había un jovencito que tenía no más de 26 años, un joven danés que se llamaba Nils Bohr. Y Nils Bohr se sentía especialmente atraído por el modelo de Rutherford, ese modelo planetario. Y entonces Nils Bohr se puso a cavilar sobre este asunto del modelo planetario de Rutherford. Y en una forma muy valiente, puedo decir, Nils Bohr estableció algo importantísimo. Nils Bohr estableció que efectivamente los átomos tienen esa estructura planetaria que había dicho Rutherford. En ese sentido, Nils Bohr salvó a Rutherford, salvó el modelo atómico de Rutherford. Pero entonces le dijeron, no hombre, pero ¿cómo? Ya sabemos que los electrones no pueden someterse a una aceleración porque radian. Y entonces Nils Bohr, en un acto de gran valentía, dijo, bueno, pues yo voy a decir que cuando un electrón se encuentra en una órbita determinada, una órbita peculiar, no radia, le dijeron, pero ¿cómo que no radia? No, no radia. ¿Y por qué no radia? Porque yo lo digo, porque los electrones no deben radiar cuando se encuentran en ciertas órbitas. Si a un electrón lo sacamos de una órbita de esas que él llamó permitidas, entonces el electrón efectivamente va a radiar. Pero mientras el electrón se encuentra en ciertas órbitas, que son las órbitas permitidas, no va a radiar. ¿Y no va a radiar? ¿Por qué no? Porque esto es un postulado y porque yo lo estoy diciendo. Y el que quiera, muy bien, y el que no, también. Y de esta manera Nils Bohr estableció él un modelo atómico. Y fue una cuestión fantástica. Lo que hizo Nils Bohr fue fantástico. Nils Bohr fue entonces el que propuso por primera vez un modelo atómico que funcionaba. Pero lo hizo de esta manera. Yo quiero transmitirle a ustedes, muchachos, una cuestión que es muy importante. En la física teórica lo que hacemos son modelos, modelos de la naturaleza. Esos modelos los ponemos como modelos matemáticos. Y entonces construimos ese modelo matemático y desarrollándolo encontramos un conjunto de resultados que desde luego tienen que ser confrontados con el experimento. Y en la medida en que esos postulados que nosotros hemos hecho en nuestro modelo funcionen, decimos que el modelo sirve. En el momento en que algo empieza a fallar, echamos abajo ese modelo y buscamos otro. Nils Bohr propuso tres postulados fundamentales para construir su teoría. Él propuso que, bueno, punto número uno, los átomos tienen la misma estructura que había propuesto Rutherford. Esto es, perdón, que tienen un núcleo con una carga eléctrica positiva y que afuera, en órbitas, se encuentran los electrones en un número igual a la zeta del núcleo para que entonces tengamos un ente neutro eléctricamente. Segundo, él dijo que esos electrones que están orbitando alrededor del núcleo no pueden estar en cualquier lugar, tienen que estar en lo que él llamó órbitas permitidas. ¿Y qué fue eso que él llamó órbitas permitidas? Pues él lo propuso de esta manera. En cada órbita, un electrón que esté en esa órbita tiene cierta cantidad de momento angular. Ustedes recordarán que el momento angular es el producto de la masa por la velocidad y por la distancia al centro. Entonces, lo que propuso Nils Bohr es que los electrones deben estar en ciertas órbitas permitidas y que tienen un momento angular que debe ser un múltiplo entero de la constante de Planck dividida entre 2 pi. Es un postulado, esto es un postulado de su teoría. Entonces, eso fue lo que propuso Niels Bohr. Y tercero, él propuso que las órbitas de los átomos son siempre circulares. Ustedes estarán pensando que tal vez el buen señor Niels Bohr estaba medio majareta, pero quiero recordarle a ustedes que lo que estaba haciendo Niels Bohr era un modelo matemático. Y siempre los modelos matemáticos son unas idealizaciones de la realidad. Eso fue lo que propuso Niels Bohr. Los átomos son sistemas planetarios, las órbitas de los átomos son circulares y el momento angular que tienen los electrones cuando están en una órbita permitida es un múltiplo entero de la constante de Planck sobre 2 pi. Mientras esté un electrón en una órbita permitida, no radia. Solamente cuando el electrón es sacado de esa órbita permitida, bien sea que cae más hacia el núcleo o bien sea que es expelido fuera del núcleo, entonces el electrón puede emitir o absorber radiación. Ahí sí, pero mientras esté en una órbita permitida, el electrón no radia. Esto es lo que se llama actualmente el modelo atómico de Bohr. Y yo quiero explicárselo a ustedes con un poquito más de detalle. Para comenzar, yo quiero que vean ustedes la fórmula para el momento angular de un electrón. Vamos a poner que un electrón tiene un momento angular L subíndice N y que ese L subíndice N es igual a masa del electrón por la velocidad que lleva ese electrón en la órbita circular y por el radio, quiero decir la distancia que separa al electrón del núcleo. Y que ese producto de tres cosas, masa por velocidad y por radio, es N, una N minúscula, por la constante de Planck dividida entre 2pi. Esa constante de Planck dividida entre 2pi se acostumbra a denotarla como una H con una barrita, H barra, así se le pone. Y esa N que les digo a ustedes es un número, que es un número entero, es un número entero positivo. Así es que entonces los electrones que se encuentran en un átomo pueden tener un momento angular que es una vez H barra, o dos veces H barra, o tres veces H barra, pero un electrón no puede tener, por ejemplo, 1.5 veces H barra, no. Un electrón tiene que tener un número entero positivo de H barra. Espero que me estén entendiendo. Y vuelvo a repetir, hay alguien que dirá, bueno, ¿y por qué? Porque sí, porque así lo propuso el señor Bohr, porque eso es un postulado de su teoría. Bueno, y eso, ¿a dónde lleva? Miren ustedes, les estoy mostrando ahora una figura en donde estoy representando un átomo de Bohr, o de Rutherford, como ustedes quieran. Y estoy poniendo allí el núcleo atómico con una carga Z veces E, donde E es la carga del electrón, Z es el número atómico. Por ejemplo, hay electrones alrededor que están en ciertas órbitas permitidas y esos electrones se mueven con un momento angular que, como ya les dije, es el producto de la masa del electrón por la velocidad del electrón y por el radio que tiene en esa órbita. De acuerdo con la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, podemos escribir que la masa por la velocidad al cuadrado del electrón dividido entre el radio, eso es masa por aceleración. En este caso es la aceleración centrípeta. Esa es la aceleración que tiene un electrón que está en una órbita circular. Masa por B cuadrada entre R. Y esto lo voy a hacer igual a la atracción colombiana, la atracción electrostática que sufre ese electrón del núcleo. Entonces la voy a poner como 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por ZE cuadrada, o sea ZE por E, y dividida entre R cuadrada, que es la distancia al núcleo, al cuadrado. Esa epsilon 0, 1 sobre 4 pi epsilon 0 que les estoy diciendo, esa epsilon 0 es lo que se llama la permitividad eléctrica del vacío. Y tiene un cierto valor que yo quiero que ustedes lo busquen. Entonces, para que haya equilibrio, se necesita que esa fuerza colombiana sea igual a masa por aceleración centrípeta. Ustedes lo ven aquí en esta fórmula que le he llamado la fórmula número 1, y que es que M por B cuadrada entre R es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por ZE cuadrada entre R cuadrada. Si despejamos de aquí el radio, R, R del electrón, lo que vamos a obtener que R es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por ZE cuadrada entre M, B cuadrada. Por otra parte, un electrón es un pequeño sistema mecánico y es un sistema conservador. Así es que se conserva la energía total. Y entonces podemos poner que si E, la energía total, es igual a la suma de la energía cinética, más la energía potencial, entonces un medio de M por B cuadrada del electrón, menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 por ZE cuadrada sobre R, tiene que ser la energía total de ese sistema. Yo quiero que lo vean ustedes en la parte escrita que se les está presentando ahorita. ¿Hasta ahora me están entendiendo, muchachos? Bueno, tenemos que añadir a esto lo que es el postulado de Bohr. El postulado dice que el momento angular está cuantizado, o sea que el momento angular solamente puede tener valores enteros de la constante de Planck h barra. Y entonces ponemos que M por R por B es igual a NH barra. Con estas tres cosas, haciendo una talacha muy, muy simple, una álgebra verdaderamente tercermundista, nosotros podemos llegar a un conjunto de resultados. Por ejemplo, yo quiero que ustedes se den cuenta que podemos demostrar que el radio en el que se encuentran los electrones cuando están en una órbita permitida, el radio R índice N es igual a 4 pi epsilon 0 por N cuadrada H cuadrada sobre ZE cuadrada ME. Quiero que me lo demuestren. Bueno, aquí les estoy dando también valores de la masa del electrón, la carga del electrón, el valor de h barra y el valor de epsilon 0, para que ustedes hagan sus cuentas. Y quiero que se den cuenta que entonces el radio del electrón, el radio en el que se encuentra en una órbita permitida, un electrón, es 5.29 por 10 a la menos 11, todo eso multiplicado por N cuadrada entre Z para cada átomo. Por favor, demuéstrenmelo. En particular, si estamos hablando del hidrógeno, en donde Z es igual a 1, la primera de las órbitas permitidas del electrón, quiero que me demuestren ustedes esto que están viendo ahorita, que es que el radio R1 es igual a 2.29 por 10 a la menos 11 metros. Eso es lo que se llama el radio de Bohr, un radio de Bohr. 0.529 Amstrons. Donde un Amstrons es 10 a la menos 8 metros. Esto fue un primer resultado que tuvo Bohr de su modelo. Él demostró que en el caso del átomo de hidrógeno, el primer radio atómico permitido en el que un electrón no radia es ese 0.529 Amstrons. Y se puede demostrar que eso es correcto. Que si estamos hablando de hidrógeno, ese es el radio que le podemos atribuir a los electrones que están en la primera capa atómica. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Me están entendiendo? Quiero que ustedes vean que todo esto ha sido resultado de un álgebra muy, muy simple. Igualmente podemos encontrar cuál es el valor de la energía que tiene un electrón en una órbita permitida. Y si ustedes observan lo que les estamos planteando en este momento, podrán estar de acuerdo conmigo que la energía de los electrones también está cuantizada. Los electrones no pueden tener cualquier energía que se les pegue la gana, sino que la energía tiene que tener valores enteros también, múltiplos, de ese número n que les he estado mencionando hasta ahora. Si ustedes hacen la talacha, yo quiero que me demuestren que efectivamente la e índice n, el valor de la energía de un electrón en una órbita cualquiera, lo puedo hacer igual a una E0 por Z cuadrada entre n cuadrada, donde esa Z es nuevamente el número atómico y n es ese número. Antes de que pase cualquier cosa, quiero decirles que este es el n, se le llama el número cuántico principal. Y se dice que el sistema, este modelo atómico que está proponiendo Bohr, es un sistema cuantizado. Por primera vez en la historia aparece esta idea de un sistema cuántico. Y esto dio lugar a toda una filosofía que es la que tenemos hasta la fecha, en el sentido de que el mundo, cuando estamos hablando de dimensiones sumamente pequeñas, muy pequeñas, es un mundo cuántico. ¿Y qué quiero decir con que un mundo es cuántico? Quiero decir que cuando estamos hablando de mundos muy pequeñitos, chiquititos, chiquititos, del tamaño de un electrón, de un protón, de un átomo, las distancias, las energías, los momentos, los momentos angulares y todas las variables que nosotros conocemos de la mecánica, por ejemplo, están cuantizados. O sea que no tienen valores continuos, sino que están cuantizados, sino que están cuantizados, de acuerdo con un número cuántico, que en este caso es el número cuántico principal. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esto que les estoy platicando? Bueno, pues ahora tengo que dar un pasito más y explicarles otra cosa que también es importante. Imaginen entonces que ya calculamos cuál es la energía que tiene un electrón que se encuentra en una órbita permitida. Ya vimos que entonces esa energía que tiene el electrón cuando está en una órbita permitida es igual a una energía E0, que ustedes la están viendo, multiplicada por Z cuadrada entre N cuadrada. En particular, si estamos hablando de átomos de hidrógeno, la Z vale 1 y entonces la energía E0 entre N cuadrada, donde esa N puede valer 1 o 2 o 3 o lo que ustedes quieran. Y ahora, imaginen ustedes que el electrón, por alguna razón que ahorita no les explico, de pronto pasa de una órbita permitida a otra órbita permitida. Por ejemplo, piensen ustedes en un electrón que estaba en una órbita periférica de un átomo y que por alguna razón el electrón ahora cae, así estoy diciendo, cae a una órbita más cercana al núcleo, también permitida. Imaginen ustedes que, por ejemplo, pasó de una órbita en donde el número cuántico era N y ahora pasa a una nueva órbita donde el número cuántico es M. ¿Me estoy explicando? Entonces quiere decir que va a haber una diferencia de energías a la hora que ese electrón ha caído desde la órbita M, perdón, desde la órbita N hasta la órbita M, donde M es otro número. Entonces, fíjense ustedes que la diferencia de energías, delta de E índice N, va a ser igual a E0, que multiplica a 1 sobre N cuadrada menos 1 sobre M cuadrada. ¿Me estoy explicando, muchachos? Bueno, pues esa diferencia de energía tiene que ser igual a la energía que radió ese electrón cuando cayó a una órbita más interior, o tiene que ser igual a la energía que tuvo que absorber el electrón desde el exterior cuando pasó de una órbita más chiquita a una más grande. Entonces, de esta manera se puede explicar cómo a la hora de que un electrón cae de una órbita lejana a una órbita más cercana, radia energía. Así, entonces, cuando nosotros le damos energía a la materia, cuando nosotros iluminamos la materia con luz de diferentes frecuencias, vamos a hacer que de pronto electrones, que estaban en sus órbitas permitidas, reciban esas energías y de pronto, cuando reciban una energía que es un múltiplo de la constante de Planck, salten, salten a niveles más grandes, o sea, más periféricos. Y entonces, mediante luz que nosotros le damos a un átomo, podemos hacer que electrones brinquen de ese átomo y salgan despedidos, o dicho de otra manera, órbitas que estaban interiores a la hora de recibir energía, brincan a órbitas más periféricas y radian energía, perdón, y absorben energía, estoy diciendo lo más. Y al revés, electrones que están en órbitas exteriores y que caen al núcleo, radian ahora energía. Y esa fórmula es la que ustedes observan ahora, que delta de En es igual a E0 por 1 sobre N inicial al cuadrado, menos 1 sobre N final al cuadrado. En particular, ya se sabía, esto les he platicado a ustedes de otras clases, que los átomos tienen lo que se llama su espectro, y que el espectro de los átomos es muy particular de cada átomo. Si estamos hablando del hidrógeno, hay una cosa que se llama el espectro de hidrógeno. El espectro del hidrógeno es un conjunto de líneas luminosas que surgen del hidrógeno cuando le damos energía. Entonces, esas líneas luminosas son particulares. No es un espectro continuo del rojo al violeta, sino que son un conjunto de líneas muy bien distribuidas en el espectro y que siempre son las mismas, y que se conocen como la H alfa, la H beta, etc., del hidrógeno. Cada una de esas líneas corresponde a cierta frecuencia de la luz. Es la frecuencia de la luz que emite un electrón cuando el electrón es obligado a salir de una órbita. Se sabe que hay varias series espectrales. En el hidrógeno se le llama H alfa, H beta, H gamma, etc., a ese conjunto de líneas espectrales. Cada una de esas líneas espectrales corresponde a un valor de la N final. Y todas las energías de radiación corresponden a la fórmula esta que ustedes ven, que es E0 multiplicada por 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre N cuadrada, donde N cuadrada, donde N puede ser 3, 4, 5, etc. Esto es lo que se conoce como la serie de Balmer del espectro del hidrógeno. Quiero que ustedes recapaciten sobre esto, muchachos. Quiero que busquen ustedes en la bibliografía, en la literatura, algo sobre las series de Balmer, algo sobre las líneas espectrales, los espectros de los átomos y que vean cómo el modelo de Bohr empezó a dar resultados formidables, empezó a dar resultados sobre esto de la constitución del átomo y las líneas espectrales. No quiero ir más adelante por el día de hoy, muchachos. Quiero dejarlo hasta aquí. Espero que estemos, que me hayan entendido todo. Y nos vemos entonces la próxima vez. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.